Tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciéndote es correcto Pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas? Yeah, mientras me tortura Yeah, pero tú estás grande, estás más dura Pasan los años y te pones más dura Baby, ¿cómo te curas?